Para abrazar el teco Onda Pumera Y Daniel Cartoso Los graduados con honores Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero ya esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasar tiempo Que no es en puro sentimiento Que hace eterno a dos amores Dios mío, haz que me enamore Tus cocharitos preferidos Eso de besar Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Y esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Eso de besar Sin sentir amor Trae consecuencias Trae consecuencias Como el dolor Y esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore ¡Muchas gracias! ¡Audio Master! ¡Suena bien! ¡Ja, ja, 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 ja Allá vamos, eh ¡Aquí está! ¡Otta Pumera! ¡Y también Cartoso! ¡Sí!